El Departamento de Policía de Moore está ayudando a las familias a mantenerse calientes este invierno. Este es el tercer año que el departamento tendrá su evento Fill the Trailer en el Burlington Coat Factory en Moore. Su objetivo es recaudar 200 abrigos y donarlos a Sharing Tree en Moore. Ellos están aceptando todos los tamaños de abrigos de invierno. Los miembros de la Junta dicen que 450 familias han solicitado abrigos, lo que suma a unos 1,000 abrigos. Habrá otra colecta de abrigos el 1 de diciembre en la tienda Burlington de la cuadra 790 de la calle 19. Y la reconocida ballena azul de Catuza ya está lista para la Navidad. Cada año este punto de referencia es adornada para las fiestas navideñas. Si gusta ir a ver esta ballena azul, presta atención porque este sábado tendrá una ceremonia para luzar el árbol y el próximo fin de semana va a haber un desfile allí. Y por segundo año consecutivo, la ciudad de Inet tiene el árbol de Navidad más alto en el mundo. Las luces navideñas del árbol las prendieron el viernes pasado. Este árbol navideño tiene 10,000 ornamentos y 20,000 luces, además de que mide 140 pies. Un dato interesante es que es casi dos veces más alto que el árbol en la plaza de Rockefeller en Nueva York. La ciudad de Oklahoma City invita a los residentes a compartir sus ideas sobre posibles mejoras para 105 parques comunitarios y vecindarios dentro de Oklahoma City como parte de Maps 4. Completando la encuesta en maps4parks.com, la encuesta está disponible en inglés y español y estará abierta hasta mayo del dos mil veintitrés. Música